Sí, buenos días. Antes de empezar con el verdadero protagonista o protagonistas de esta charla, de este testimonio, voy a contar de lo que menos interesa, dos cositas sobre mí. Me llamo Jesús, soy ingeniero civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, egresado en el 96. Como dato curioso, nací un 12 de abril, un viernes santo, no digo hace cuántos años, para decir algo les digo de que cuando eso, el arco de mi salida todavía blanco y negro. Voy a dividir el testimonio como en tres partecitas rápidas. El primero es cómo me volví ateo. Con esta situación de cómo me volví ateo, sé que es la situación de muchas personas, buscadores sinceros, pero que muchas veces el mundo nos equivoca. Segundo, después de decir cómo me volví ateo, miramos qué me hizo cambiar, dónde estuvo la mano de la providencia divina. Y por último, ¿quién soy ahora y para dónde voy? Y a dónde los estoy invitando, al que tenga la osadía de no seguirme a mí, pero de seguir al que me mandó. Entonces, ahora vamos al segundo punto, ¿cómo me volví ateo? Todo empieza para ser breve con la fe que le dan a uno en la casa. Una fe débil, bonita, una fe de rosario en familia, pero más bien es un Dios como de miedo, es un Dios de obediencia. Si no obedece a su papá, se lo traga a la tierra. Dios te va a castigar. Nos vendieron un Dios implacable, un juez justiciero, más que un Dios de amor, que un Padre celestial lleno de amor y de cosas bellas para los seres. Esa fe, esa fe de la familia que en los primeros pasos que uno tiene en el caminar hacia Dios es débil. Estamos en manos de las sectas, de la ciencia. Yo seguí con esa fe, pues bonita, de misa, de cumplir con los domingos cada ocho días a misa sin mucha fe, por quedar bien con la mamá, por ver la muchacha que iba y se sentaba en la silla adelante porque allá nos encontrábamos. Y la misa se me volvió algo social como para muchos, algo que cumplir sin saber lo que estábamos recibiendo, por Dios. Cuando llego a la universidad, cuando llego a la universidad, encontré, se me abrió todo lo que yo buscaba, todo lo que yo buscaba lo encontré en la universidad. Ya me di cuenta de que me habían dicho muchas mentiras, muchas mentiras, tal vez de buena fe, pero muchas mentiras. A mí me habían dicho siempre que al hombre lo hizo Dios de una hora de barro. Y así fue que vinimos los hombres al mundo. Y la ciencia me dice, no señor, hay unos procesos evolutivos, el hombre definitivamente viene de otros animales inferiores, definitivamente viene del mundo, decían unos profesores en segundo semestre de física en la universidad nacional. El hombre viene del mundo, yo no tenía dudas, yo me miraba a un espejo, miraba al profesor y no me quedan dudas. El hombre viene del mundo mirando yo al profesor y mirándome en un espejo. Choca eso con las creencias y uno opta por lo que se puede demostrar, ver y tocar, la ciencia. La ciencia. La ciencia le cubre a uno a esos faltantes, esos faltantes que la fe nunca pudo llenar, porque la fe es creer en lo que no vemos. La ciencia, venga tranquilo mijo, venga toque, que esto se puede demostrar, se puede demostrar, es muy rico. Y uno como humano tiene una mente científica que exige pruebas. Uno desde niño le dice a la mamá, no meta la mano al fuego, no meta la mano a esa vela que te va a quemar. Y uno no aprende y no está aquí, metió el dedo y le dicen, pio, se quemó, porque tenemos una mente científica, una mente que no traga entero. Y eso es lo que no pueden entender muchas veces, los que nos guían. Y uno la ve de pequeño, listo, le sirve para cuando está pequeño, pero cuando está grande, eso es como ponerse uno el vestido de la primera comunión. Uno se pone el vestido de la primera comunión y ya no le caza. Usted grande no está, está bien que ande en bicicleta o en moto, pero en triciclo ya no le cabe. Ya es el ridículo. Una religión para adultos necesitamos, ya que no nos la administren con cuentos, con historias, con cosas que se pueden ver. La fe y la razón pueden andar de la mano. La ciencia no tiene por qué negar la religión, ni la religión la ciencia. Si son hijas del mismo Padre Celestial, lo que quiere demostrar el científico son las leyes que Dios creó. No hay problema. Evolución, creación, no importa. Ahorita debemos saber qué me aclara el Señor sobre ese aspecto en particular. Busqué en la Biblia. Yo dije, la verdad tiene que estar en algún lado. Tiene que haber verdad. Yo sentía el llamado. Me fui a uno de los retiros espirituales al seminario. No me llenaba, no me llenaba. Me decían mentiras. Me decían que el purgatorio existía, que el infierno existía. Pero yo los veía los sacerdotes y ellos para mí eran como un apuntador, una flecha que dice, a 300 kilómetros en Bogotá. Les decía, pero usted ha ido. No. Entonces, no sabe, supone, supone. Y la mente de humana tampoco puede creerse cuentos. Porque, por creerse cuentos, por no buscar la verdad, hay tanta gente equivocada, tanta gente engañada. Hombre, algunos de buena fe, otros de mala fe. Pero, no, la mente, si la razón nos exige pruebas, busquémoslas. Busquémoslas. Busquémoslas sinceramente y las vamos a encontrar. Busqué en la Biblia. La palabra de Dios. Yo dije, aquí está la verdad. La palabra de Dios. Busqué en la Biblia. Empiezo leyendo que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía en las aguas. Hombre, qué mentira. Si creó el cielo y la tierra, pues cómo se iba a mover en las aguas, si todavía no la había creado. Y decía yo, y esta es la palabra de Dios. Qué enredo. Luego dice, en ingeniería, aún no saben, y lo demuestran. Deje un agua en un tanque pudriéndose, y ahí aparecen unos microbios, aparece vida. Eso lo demuestra fácilmente, cualquiera lo ve. Y llegue y dice la Biblia, en el Génesis, para empezar, sólo para empezar. Dice que luego Dios hizo lo árido y lo mojado, y que en lo árido nacieron plantas verdes. No. Entonces ese Dios no sabía ingeniería. Todo se formó primero en el agua, con las algas y estas especies marinas, y luego se propagó a la tierra. Entonces yo decía, me están mintiendo. Y si la Biblia miente, que es la palabra de Dios, entonces qué esperanza. Entonces todos nos engañaron. Y la ciencia les llena a uno ese vacío. Empieza uno en la economía política, en las doctrinas filosóficas, y empieza uno a ver de que, cuál fue el origen de Dios. Yo decía, Dios no hizo al hombre, el hombre se inventó a Dios. Pero no, no sé de dónde viene ese trueno. Ah, eso es un Dios, Dios del trueno. Llovió, no sé por qué llueve, Dios de la lluvia, y así el hombre se inventó, a todo temor que tenía, toda cosa que no se lograba explicar, se inventó un Dios para todo lo que temía para todo. Y listo, eso es un Dios, un ser superior, que no sabemos nada de él. Y listo, y así sucedió con este famoso Dios, que mienta la Biblia, que es el Dios de la vida y la muerte. Claro, el hombre nunca ha sabido de dónde viene, qué pasa antes de nacer, qué pasa después de la muerte. Entonces inventó el Dios de la vida y de la muerte. Uno le, el Génesis lo llama, en los primeros cinco libros lo llama Yahvé, otros ya vienen a pelear que no es Yahvé, sino que dices Jehová. Otros dicen que no, que es que no podemos pronunciar el nombre de Dios, que es yo soy el que soy. Enredados, el hombre se inventó a Dios y le quedamos claro. Es lo único que uno tiene claro. Me volví ateo. Dije, si el hombre inventó a Dios, listo, me vuelvo ateo. ¿Para qué rezar? ¿Quién escucha? Un Dios silencioso. ¿Para qué gastamos? Un Dios que quiere, somos hijos de él y le tenemos que implorar las cosas desde rodillas, como méndigos, como méndigos sabiendo que somos herederos, somos príncipes. Si él es rey, nosotros debemos ser príncipes. Y nos quiere ver es maltratados, acorriados, enfermos, o con un familiar muerto, con un viejo, para que nosotros lo busquemos. ¿Qué Dios es ese? Veía de los enfermos. Bueno, entonces me decían en la casa, haz que Dios lo castigó porque ha sido muy pecador. No. Entonces es un Dios que castigue, entonces está haciendo el mismo trabajo que el diablo, que es castigar y poner a la gente a sufrir. Es que un padre castiga a sus hijos, pero si yo estoy lleno de amor, yo no soy capaz sino de amar. O si soy malo, no soy capaz sino de hacer el mal. Busqué por todos lados, busqué los sacerdotes, busqué los sacerdotes, aunque de por sí desconfiaba mucho del sacerdote, porque eran personas. Yo me tomaba unos tragos, ah, se dijo si es vicioso. El sacerdote le tomó unos tragos, ay, qué tipo tan sencillo. Eso sí es querido. Lo veía andando en carros lujosos, ah, es que ellos tienen derecho, es que ellos sufren mucho. Y uno, recoyéndolo poquito para ayudar. No tanto yo, porque yo no creía. Yo preferiría darlo directamente a los pobres, poner la comida directamente en la mesa de los pobres, no en los administradores, que desconfió mucho de los administradores, porque casi todo administrador, cuando no lo vigilan, siempre guarda la mejor parte para él. ¿Quién lo vigila? ¿Quién le garantiza a uno? Llegaba el sacerdote a la casa, una vez fui practicante de seminarista en el seminario Siervos de María, en La Ceja, muy rico, fuimos a hacer obras de caridad. Yo, por fin, veo la cara bondita de la iglesia católica, por fin la veo. Nos fuimos a hacer obras de caridad. Había un señor inválido que no tenía pies ni manos. Y vamos a hacerle una obra de caridad. Le tenían un crucifijo grande al bordo de la cama y le llevamos la comunión. No podíamos entrarle el mal olor que despedían los excrementos, porque él no podía pararse. Era mochito de pies y manos. Y esa fue la obra de caridad que hicimos. Yo salí llorando de allá. Yo decía, ¿qué son estas obras de caridad? Él no necesita que lo ilusionemos con cuerpos y sangres de Cristo. Él necesita esa ayuda. ¿Quién lo bañe? ¿Quién lo bañe? Teoría sin práctica, práctica sin teoría. Nada. Nada. Mentira. Mentira decía yo. Y me convencí de que también los sacerdotes, muchas veces uno decía una cosa, el otro decía una cosa, el otro decía que el infierno es dogma de fe. El otro salía por allá a decirte que eso no existe. El uno decía que no es un estado, el otro decía que no era un lugar. Nadie sabía. ¿Quién sabía? Y si nadie sabe quién, me va a enseñar a mí. Entonces me volví ateo. Opté por no volver a rezar, por dejar de perder el tiempo yendo a misa, a ese evento social. Por lo menos era honesto conmigo mismo y con la sociedad. Y me declaré ateo. No volví a creer en Dios. Mi mamá me decía, la Virgen no acompañe. Yo pensaba, hasta ahí era Virgen. Si no creía en Dios, menos iba a creer en la Virgen María. Menos iba a creer en la Virgen María. El único que se cree en la historia, pensaba yo, de que los niños los hacen las palomas, es el único que se tragó ese cuento, pues San José. Yo no me podía tragar ese cuento, tenía una mente racional. Llega una paloma y entra un niño. Por Dios, ¿qué es esa historia? Luego me salen con otra historia más increíble todavía. Que un señor que se llamaba Moé, le encomendó el señor construir un arca y meter todas por parejas de cada una de las especies. Por Dios, el que escribió eso no sabía de botánica, de zootecnia. Si Moé se pone a buscar 10 millones de insectos que hay, volando por todos lados. Uno, hombre y mujer, a revisarlos. ¿Cómo va a revisar una mosca si es macho huemba? Me engañaron, me engañaron. Mentira, mentira. 10 millones de insectos y todos los metió, ¿para qué no se salvaran todos? No, mentira, mentira. A la mente racional no se le engaña con mentiras, decía yo. Decía yo. Y luego veo otra historia más increíble todavía, que ya me confirmó de que yo andaba de lo cierto y que los demás estaban equivocados. Dios creó a, y el ser más maravilloso sobre la tierra, a Dan y a... ¿Qué belleza? Tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín se llenó de envidia y mató a su hermano Abel. Y llegó Dios y lo castigó y le dijo, te lo voy a desterrar, el castigo peor es el destierro. Y le hizo una marca en la frente, para que donde vaya nadie lo fuera a matar. Oye, ¿quién lo iba a matar si no estaba en el papá y la mamá? ¿Quién lo iba a matar, por Dios? Mentira. ¿Quién lo iba a matar? ¿El papá lo iba a matar y lo desterró para otro lugar? Y por allá formó una generación. ¿Con quién? Sería con la mano, pensaba yo, porque ¿con quién más? Cuando eso, me imagino que todavía la zoofilia no la habían inventado. ¿Con quién iba a tener familia? Y luego tuvieron otro hijo que se llamó Seth. Y de ahí surgimos nosotros, por Dios, entonces nosotros venimos de una bestialidad. Del hijo con la mamá, porque no había sido una mujer. Y dos hombres. Y me imagino que el papá no iba a acceder al hijo, ni nada. Entonces preguntábamos esas cosas, ¿ah, es que usted es incrédulo? No, estoy preguntando. ¿Quién sabe? Dígame, ¿quién sabe? Acláreme. Acláreme la verdad. Entonces me decían en la casa, mi mamá tan fiarosa, de buena fe, me decía, es que en esos tiempos se permitía. Hijo, no, no digamos mentiras, no sabe, supone. Tal vez eso crea usted, pero tal vez puede que sí. Pero puede que no, los principios no se negocian. Los principios de ayer son los mismos de hoy. Dios es eterno y entonces es el mismo hoy, mañana y siempre. Entonces alguien me está mintiendo. Y dije yo, en cambio la ciencia no miente. Venga a ver, venga a ver este, venga a ver esto. Hombre, coja el huevo, huele a huevo, cójalo, cómalo, sabe a huevo, hace una ciencia de rico, demuéstralo. Y para usted y para el que crea y para el que no, venga que la ciencia es muy igual. Me llenó la ciencia y me volví ateo, riquísimo. Ahí sí empecé la vida buena. No tenía problemas con la conciencia, con Dios. Vivía bueno. Me empecé a esclavizar, ya me gradué en la Universidad Nacional y como no tenía problemas con la conciencia, me desboqué hacia las mujeres y dije, esto sí es cosa buena. Ahí sí probó esto, si es placer bueno. Yo había tenido placeres, pero como el de las mujeres. Eso es una belleza. Más bobo el que se casa, como es de mano variado. Como es de mano variado. Y me empecé a buscar la felicidad en el placer. Y el placer mayor que yo había podido tener es el placer sexual, el placer que brinda la mujer. Es hermoso, es rico. Hoy en día los humanos, a eso le hemos puesto muchas arandelas. Que con la boca, que por aquí, que por allá, que con hielo, que con aceite, que con masajes, que con estritis, con todas las aberraciones posibles, pero muy rico. Ah, sí, le damos placer a todos los sentidos. Muy rico. El hombre tiene derecho, pensaba yo. Y para eso fueron hechos el hombre y la mujer. No. Para eso nos dieron, para eso no nos complementamos. Muy rico. Y si algo me llenaba y yo vivía bueno. Yo a nadie le quiero aconsejar que no, que esa vida es muy maluca. Yo vivía muy bueno. Tenía buen sueldo, vivía aliviado. Y tenía mujeres, no me faltaban. En esos días me colocó el alcalde de Marinilla como secretario de Obras Públicas. Entonces ya había cogido el cielo por las manos. Ya dejé de ser el muchacho el gamín. Ya era el doctor del pueblo, era el ingeniero, hasta posiblemente algún día alcalde, si hacía una buena gestión. Iba muy bien. Iba todo muy rico. Tenía una vida ejemplar. Daba platica por allá a los pobres. No era mal hijo. Me sentía bien, en paz. Me sentía bueno. Busqué también esa parte interior. La busqué en el yoga. En lo que está tan de moda, que me tocó en el pleno furor, la nueva era. Muy rico. A mí me decían los religiosos, eso es el Espíritu Santo. Y uno practicando en un momento de relajación de yoga, dice, no, con el Espíritu Santo, poder mental, energía. La gente es boba. Pensaba yo. Eso es energía. El hombre es cuerpo y mente. Y la mente tiene unas capacidades que el hombre no conoce. Y a eso le llaman Dios. Y eso los asusta. Yo negaba que hubiera alma. ¿Por qué? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el alma? Si el alma existe, pues a vela. Entonces, ah, es que uno puede salir en cuerpo astral. La mente, la mente. Eso no es alma. Eso no es espíritu. Eso es puro cuento. Cuando usted le anda un garrotazo, cae el cuerpo. Con alma hay todo. Y detrás lleva el espíritu. No hay nada. Mentira. ¿Dónde está? Cuentos, cuentos, historias. Para meterle a uno miedo, para tenerlo dominado, para que usted no piense, para que usted no se revele. Manejo de masas. Simplemente que hacen los estados y las iglesias. Ahora entonces, dije Dios, vamos a buscar a ver si Jesús histórico realmente existió. Empiezo yo a leer los cuatro evangelios. Nada me decían. Me decían que Jesús apareció a los 30 años en un bautizo en el Jordán. Y se murió a los 33. Cuenta por allá lo que, 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 que a los 33 años desapareció. Después de salvar al hombre. Y decía yo, ¿de qué salvó Jesús al hombre? Vino. El pueblo odio estaba bajo el yugo romano. Y llegaron los romanos y lo crucificaron. De que los salvó por Dios. No les sirvió. No les dio la talla. Llegaron y los mismos que lo tenían, de los que no liberaron. Ellos mismos lo crucificaron. Y chao. Ahora yo pensaba, ¿y será que históricamente sí existió Jesús? Porque puedo. Puedo. Hay muchos personajes que se los inventan. Yo ya sabe que Santa Bárbara no fue tanta Santa Bárbara. Sino, sino que son esas santerías que acomodan los nombres para camuflar cosas. Entonces decía yo, ¿será que Jesús realmente existió? Y yo, ¿y qué hizo? ¿Y qué hizo Jesús en el tiempo que estoy yo? ¿Qué hizo? Porque la Biblia no lo dice. La Biblia no dice que hizo Jesús de los 12 a los 30 años, que es la edad importante del ser humano, la de la edad de preparación y de formación. Entonces preguntaba a uno, y el sacerdote le dice a uno, sin saber, pero se supone, estaba en la carpintería. Ay, es que lo dice muy claro el Evangelio. Ahí no dice nada. Dice muy claro que se mantuvo creciendo en sabiduría y sometido a los padres. No, las almas grandes necesitan formación. Sin formación, sin preparación, sin soledad. Las almas grandes no fluyen. Las almas grandes no fluyen. Buda, Zaratustra, todo profeta, el mismo Juan el Bautista. Tienen que retirar al desierto ahora. Y de Jesús no se dice nada. Es como que todo en el diario. Es que es Dios. Puede que sí, puede que no. Entonces, a mí no me llenaba de eso. Y me volví ateo. Y me volví ateo. Ahora todo va muy bien. Uno en el ateísmo, todo va muy rico, pero llega el triste día, en el que uno no quiere pensar. Bueno, luego de buscar en los cuatro Evangelios, el Jesús histórico, el Jesús humano, el Jesús real. Veo yo de que me aparece ese hueco, esa laguna. De los 12 a los 30 años, nadie me dice dónde estaba. Estaba en la carpintería, dice el mundo. Suponen, no saben. Estaba creciendo en sabiduría, lo dice el Evangelio. ¿Y qué? ¿Y eso qué implica? Todos vamos creciendo en sabiduría. ¿Pero cómo hizo para que nos ayude? A ver cómo nos pegamos nosotros. Nada. Empecé a leer, a buscar en otros Evangelios que se llaman Evangelios apócrifos. Era un buscador sincero. Quería la verdad. No tragara entero, quería la verdad. Leí varios Evangelios. Leí el Evangelio de Judas, de María Magdalena, de Tomás. Y yo decía, claro, aquí está el secreto. La Iglesia, lo que no le conviene, lo esconde. Esconde la verdad, no quiere que la sepamos, para podernos dominar. Y es lógico, un pastor tiene sus chivos, sus chivitas. No quiere que ninguna le escape porque no a quien ordeña. Es normal. Entonces, listo, yo no voy al chivo. Yo no voy chivito. No voy chivo de este corral. Porque no se engañan los Evangelios apócrifos si dicen muy claramente. Por lo menos, no se sabe si sean ciertos o verdaderos como los otros. Los otros cuatro lo escogieron en un concilio. En el concilio de Nisea por allá cerca del año 300. Dieron, estos cuatro son. Y escogieron precisamente los cuatro que hablan de lo mismo. Las mismas cosas, la misma, la viuda, cuando rescató a la hija, resucitó a la hija. Las mismas anécdotas, escogieron los mismos, los que contaban los mismos. Nadie contó cuando, pues como cuentan otros. Si estuvo en la India, si estuvo en Grecia, con Apolo, con otros floreciendo. En qué templo, con los esenios. Que eran una comunidad religiosa que vivía a orillas del mar muerto. Que dice cómo lo formó. Que la Eucaristía viene de allá. Entonces, empecé a leer y dije, me confirmó todo. Me confirmó lo que yo estaba... A mí me llenaron de mentiras. La iglesia tiene su doble moral. Unas cosas las dice, otras las oculta. Y yo me volví ateo. Y todo iba muy bien. Riquísimo ateo. No tenía problema. Estaba con una mujer y con otra. Hoy en día, buscando más y más placer, llegué a juntar dos. Y yo pedía una cosa. Yo quería yo. Qué rico que cuando uno se muera. Sea sin estar en una cama enfermo. Como la mayoría. Si no como un hombre digno. En plena salud, en pleno gozo. Pues esa me pasó. Semejante cosa había pedido yo. Pues me la concedió no sé quién. Al que le servía yo además. Llega el triste momento en que todo termina. En que todo termina. A mí me terminó más temprano que tarde. Llega ese triste día en el que uno no piensa. Y uno no piensa en la muerte. Porque la muerte hoy en día la volvieron cosa... Una cosa técnica para los que manejan las funerarias. Ve, se lo entregamos, se lo sacamos de la casa. Se lo bañamos, se lo afeitamos. Y luego lo traemos aquí en un cofrecito. Para que usted no tenga que voltar una lágrima. Y lo peor. Y usted no se acuerde que usted también va para allá. Se volvió un asunto técnico. Las funerarias entonces te pagan. Vos pagas si querés con coro, con flores. Unas muchachas que ponen unas faldas hasta aquí. Más largas para arriba que para abajo. Y te lloran. Y si tenés plata hasta les dan ataques. Para que digan que vos vas muy querido. Se volvió una cosa técnica. Primero por lo menos, ay es que eso es muy triste sacar un familiar a los cuatro años. Y que de raro tiene que vos veas que sos hueso. Que sos calavera, que todo esto se va. Que tenés que pensar. No en esta vida sino en la verdadera esencia del ser humano. Nada. Entonces la muerte hoy en día la disimularon. Y hoy en día incluso para no tener esas semillitas, esas cenizas. Entonces vos las coges y las tiras al río. Para no acordarte. Que error tan grave. Yo en ese entonces pensaba que era lo mejor. Que error tan grave. Ahora me llegó el triste día que llegó lo que yo pedí. Estaba con tres mujeres. Quería yo con tres mujeres. Con whiskycito, con brandy, con buena plata en el bolsillo. Me encerré con ellas en un lugar. Porque yo visitaba mucho los puteaderos de acá. De toda la autopista. Los recorría a todos. Tenía amigas en todos los lugares. Me volví exageradamente adicto al sexo. Exagerado. Si yo me quedaba más de tres días sin tener una mujer. Pues así fuera pagando. Unas por amistad. Otras por amor. Otras por pasión. Otras por pesársela. Pero tenía que tener mujer. Y si no iba y las pagaba. No había problema. Tenía plata o dinero. Joven. Bonito. No tenía problema. No tenía problema. Si había que pagarla la pagaba y mejor pagar. No tiene uno que sentarse en la silla. No tiene uno que sentarse en una silla. Marcarle tarjeta. Hablarle a una mujer de lo que no le interesa. A uno hacele ver de que no le interesa. Lo único que le interesa. La intimidad. La intimidad. Entonces llegó ese día que yo pedí. Y listo. Me encerré con tres mujeres. Una de ellas dijo. Para que nos calentemos mejor. Vaya y traiga marihuanita. Y fui. Y le dije. Háganle lo que digan. Si eso me hace sentir bien. Les tiene tremenda bolsa de marihuana. Y nos sentamos. Los cuatro. A tomar plantecitos. Y ajá. Me dijeron a mí. Va a fumar. Yo. No les hago esas cosas. Entonces ellas. Por hacerme la maldad. Me empezaron a dar. Lo que llamaban ellas. Es que a los pajaritos. Que era que ellas fumaban. Y me echaban el humo. Y yo no tenía problema. Eso se sentía hasta bueno. Naturaleza. Eso no hay problema. Naturaleza. También la crearon. Está aquí. Y llegó un momento. Muy sabroso. De una euforia. Una bacanería. Todos desnudos. Qué ricura. Pero lastimosamente. Como todas las cosas. De los humanos. De los seres humanos. Se acaban. Pasó la euforia. Y siguió. Un nerviosismo. Un nerviosismo. Una cosa rara. El corazón con una taquicardia. Y ellas me seguían echando humo. Me seguían. Y me seguían echando humo. Y yo ya llegué a un punto. En que les iba a decir. Que no me echaran más. Que estaba intoxicado. Que estaba mal. Y me siguieron echando. Yo me sentí tan mal. Que me puse en los interiores. Y me recosté en la cama. No podía ya ni parpadear. Estaba en una intoxicación. Sentía el corazón. Pero a un ritmo acelerado. Cuando llegó un punto ya. Después de otras horas. Que me llegó. Yo dije. La salvación. Yo me estaba muriendo. Yo sabía que eran las cosas de la muerte. Sentía. Algo me decía. Llegó la hora. Llegó la hora de irse. Y yo decía. No hay problema. Si me voy a ir mejor. No hay problema. Yo pensaba. No hay nada antes de la muerte. No hay nada después de la muerte. Pues nada. Se acabó todo. Y punto. No hay problema. En esas. Entró el administrador. Abrió la puerta. En ese lugar de la autopista. Abrió la puerta. Ya para cerrar todo. Para sacarnos a los clientes de ahí. Y me vio. Tirado en la cama. Y yo dije. Me va a sacar. Me va a ver que yo estoy aquí. Mal. Que no podía moverme ya. Y me va a sacar. Nada. Él me miró. Y me vio con esas mujeres ahí. Y tan. Qué diría. Este está mañado. Y me dijo. Ingeniero. Tranquilo. Mañana cuadramos. Y antes salió. Y cerró la puerta. Y le puso el candado por detrás. Porque a esas mujeres siempre las encierran todas las noches. Para que no salgan por ahí. Al bar. Pues no se huelen. Siempre. Con candado. Allí. Todo encerrado. Y yo apenas vi que él se despidió. Y se rollo. Y hasta aquí llegué. Me cogió. Y ellas. Echándome todavía. Era la hora. Era la hora. De rendir cuentas. La hora triste. En la que uno nunca piensa. La hora triste. Me había llegado. Y me. Y. Me siguieron echando. Marihuana. Así. Boca a boca. La una. La otra. Y ella bloqueando. Yo ya. Lo que era un sueño. Yo ya veía esas formas. De esas mujeres raras. Yo ya. Me asustaban. Yo era con mucho miedo. Y dije. Qué importa. Esos son delirios. De las marihuanas. No hay problema. No hay problema. Me voy. Y punto. Pues. Sentí el cerebro. Uno. Como un corrientazo. Muy bravo. Y suerte es que te vi. Sentí todo. Como se me. Se me detenía la sangre. En las extremidades. Empezó desde abajo. Sentí la separación. Dolorosa. De la muerte. Lo que la gente decía. De un famoso túnel. Que uno ve. Es que. Siente uno. Que el último. Relamparazo. El último. Lamparazo. Es en la vista. Los dos ojos. Como que se funden. En una luz. Tridimensional. Que se va viniendo. Rápido. Oscureciéndose. Y cuando llegó. Te fuiste. Te fuiste. Te fuiste. Te fuiste. Te moriste. Sentiste. Toda la separación. Es muy doloroso. Es muy. 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 Horrible ese momento. Porque yo no estaba enfermo. Yo fui una cosa a buscar. Esa separación fue muy dolorosa. Y yo dije. Listo. Me voy. Cuando se fue el cuerpo. Yo seguí ahí. Consciente. Viendo el cuerpo. Sintiendo el cuerpo. Y yo ahí empecé a sospechar. Que me había equivocado. Que estuve equivocado. Que si había alma. Algo había. Yo no sabía que era. Pero todavía estaba este que piensa. Esta persona consciente. Con los mismos pensamientos. Ahí viendo. Y consciente de que se murió. Que acabó de dejar el cuerpo. Y para donde pega. Y para donde va usted. Si usted no cree en nada. Si usted. Es lo peor. Empezó. Inmediatamente. Inmediatamente. Tuve una película de toda mi vida. Automáticamente. Nadie se me apareció a mostrársela. Y lo que había en la mente. Unos cuadros quietos. Fotos quietas. De toda mi vida. No de los momentos alegres. Sino de los momentos. En que uno nunca creyó que era pecado. Pero que pecó. Y son muchísimos. 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 Pero muchísimos momentos. Pequeños. Donde uno pecó. Donde esos pecados pequeños. Te estaban predisponiendo. Para pecados más grandes. Que es lo peor. Y me mostró toda la vida. Y luego la verdad. Una serenidad. Un rostro apacible. Una luz encantada. Me dijo. Hijito. Que escogió. Nadie me condenó a mí. Nadie me juzgó. Yo mismo me juzgué. Como hoy en día. Sé que lo dice el evangelio. Mis palabras no sultanas. Dios me dijo. Usted que escogió. Que se merece. Y yo con lágrimas en los ojos. Que yo decía otra cosa. Y es que si uno tiene espíritu. Como va a haber candelas. Y la candela es para los. Para los cuerpos. Los espíritus no hay que más. Pues el espíritu mío lloró. Con lágrimas en los ojos. Dije. Me condené. Ahí no puedes volver. Estás frente a la verdad. No puedes el estilito que tenemos nosotros las personas. De siempre dejar disculpas. La disculpita de Adán. Es que Eva me dio y yo comí. Por mi culpa. Uno tiene libertad. Uno decidió. Si decidió mal se equivocó. Y yo ya sabía que me había equivocado. Dije. Señor. Me condené. Dije. Yo mismo dije. Con lágrimas en los ojos. Nadie me condenó. Dije. Me condené. Y dije. La palabra. Me condené. Que es la peor que uno puede pronunciar en la vida. Y me envolví un relámpago. Un torbellino espeso. De aire espeso. Negro. Y como que. Quien va a ser un sanitario. Para el infierno. Para lo que yo dudé que existía. Para lo que yo decía que era invento de los curas. De las abuelitas para sus sanos. Al infierno. Caí al infierno. Con los cuatro grandes suplicios que suprimos inicialmente. Los que nos condenamos. El primer suplicio que yo sufrí fue muy. Bravo. Muy muy bravo. Es las tinieblas. Allá no hay luz de nada. Es tinieblas. Oscuridad. Y una oscuridad que es muy distinta a cuando. Por ejemplo cuando se va la luz. Que uno está ubicado. Por aquí salgo. Por aquí me voy. Allá no sabes. Ni dónde estás. Ni para dónde vas. Ni sabes con qué te va a salir. Empezaron unos movimientos raros. Vientos. Cosas raras. Feas. Con ser de que yo no vi a Satanás. O a Lucifer que es el príncipe. De ese reino en el que yo estaba. Yo estuve en los niveles más altos del infierno. Porque el infierno también tiene grados. Igual de grados como pecados hay. Como condenados hay. Cada uno es experto en su pecado. Cada uno tiene su nivel. Yo estuve en los niveles más superficiales. Y sin embargo tenía esos cuatro suplicios. Primero tinieblas. Que es horrible. Unas tinieblas donde usted no sabe qué. De quién se refugia. Primero usted aquí. Mientras esté vivo. Se refugia. Va a la iglesia. Donde la mamá. Donde un familiar. Donde un amigo. Allá no hay nada. Luego de esas sombras y tinieblas. Y esos como especie de fantasmas. Que me pasaban. Con unos lamentos. Con unos gritos muy horribles. Sentía el otro tormento grande. El segundo. Uno sabe que de allá no se sale. Que eso es eterno. Uno lo sabe. Ya no tiene el cerebro que lo limita a pensar. Tan limitadamente. Ya está. Sea mal o bueno. Tiene ese espíritu. Ese espíritu. Entonces uno sabe que de allá no se sale. Que de allá no se sale. Es eterno. Que desespero uno sabe que una cosa es eterna. Y maluca. Y que no se sale. Y la gente cree que eterno es una cosa muy larga. No es que eterno es una cosa pero demasiado, demasiado larga. Por ahí he escuchado que lo comparan por decir algo a una roca. Una roca del tamaño de la tierra. Y un pajarito picoteándola. Cuando la acabé de picotear. Se acabó la eternidad. Cuando picoteé un pajarito una ola del tamaño de la tierra. O un reloj pintado. Faltan cinco para las doce. Cuando es el reloj pintado que nunca anda nada. Cuando el reloj llega a las doce. Se acabó la eternidad otra cosa. Que es el escapado al entendimiento. El otro, el otro suplicio grande. Es saber que fue por la culpa de uno. Uno se odia. Uno no ama. Uno se odia porque me equivoqué. Odia al diablo porque lo sedujo. Porque ahí si sabe quien fue el que lo engañó. Fue el diablo. Y sus espíritus. Uno sabe quien fue el que lo engañó. Y odia a Dios. Y uno odia a Dios. Porque hombre si el fue bueno para que me creo. Para que me creo para esta tragedia. Para esta tragedia. Por que me creo. Y el otro suplicio grande. Es la ausencia de Dios. No hay amor. No hay amor. Y sabe que ya nunca lo vas a poder disfrutar. En la tierra vos sentís algunas cosas de amor sincero. Algún abrazo. Algún beso. Hacia allá no vas a tener amor. Solo vas a tener odio. Estas en el infierno. Ahora. Ahí se fue el proceso de. Como me volví ateo. Y que me sucedió. Ahora. Ahora que me hizo cambiar. Que me hizo estar acá. Cuando estaba en todas esas sombras. Tuve una lucecita. Un recuerdo. Me acordé la última vez que me había confesado. Cuando estaba en quinto de bachillerato. La última vez que me había confesado. Sin creer mucho. En el sacramento de la confesión. Me confesé y le dije al sacerdote. Padre. Yo me confieso que yo no estoy creyendo. Yo creo que me están diciendo muchas mentiras a ustedes. Desconfío de la iglesia. Desconfío de Dios. Tengo muchos motivos para desconfiar. Y el sacerdote en vez de regañarme. Y cuando yo quiero ponerme una penitencia. Me dijo. Que le hace que no crea hijo. Esos son etapas por las que pasamos muchas veces los seres humanos. Pero cuando esté usted en dificultades. No se le olvide pedirle a la Virgen María. Que no se sabe un solo caso. Que alguien le haya pedido con fe a la Santísima Madre de Dios. Y ella no lo haya atendido inmediatamente. Yo me acordé de eso. Y ahí mismo sin creer en María. Dije. Como por una inclinación natural. Se la dije. Madre. Y se me apareció inmediatamente la Virgen María. Inmediatamente. Dije yo. Madre. Sin creer en ella. Y me dijo. Hijito. Se me apareció María. En una luz entre blanca y dorada. Una tranquilidad. Como cuando uno se caía pequeñito y la mamá lo cargaba. O uno se iba a montar en bicicleta. Y le decía a la mamá. Porque yo no tuve papás. Hoy en día es una ventaja. Porque solo le he dicho padre al de arriba. Pero yo. Cuando uno va montando en bicicleta. Uno le dice a la mamá. Míreme. Y toda la travesura que uno va a hacer. Míreme. Y con solo que el ser querido. Lo protector. Lo mire a uno. Como que uno está. Como se siente tranquilo. Como seguro. Como que nada le va a pasar. Y entonces. Entonces le dije. Madre. Y ella. Hijito. Le dije. Madre. Esto es un sueño. Esto es una pesadilla. Me dijo. No. Hijito. Esto es real. Usted se murió. Acaba de morir. Y está condenado. Le dije. Madre. Que puedo hacer. Y me dijo. Ahora. O nunca. Será una cosa. Como. De milímetros. De segundo. Puede ser una cosa. De. Urgente. Y me dijo. Rece. Le dije. Madre. Que rezo. Me dijo. La oración. Que mi hijo. Les enseñó. Y yo intentaba recordarme. Y yo. Cuál es la oración. Que el hijo de ella. Nos enseñó. No me acordaba. Me tenían en esos terrores. De esas formas. Que yo veía. Fantasmagóricas. Y no me acordaba. Entonces. María la Virgen. Me dijo. Inmediatamente. Me dijo. Repita detrás de mí. Padre Nuestro. Y yo detrás. Padre Nuestro. Que estás en el cielo. Detrásito. Terminamos el Padre Nuestro. Y no hubo tiempo. Ni de recitar el Ave María. Ella me dijo. Ahora o nunca. Hijito. No dude. Levántese. Levántese. Y yo. Dudé. Oye. Madre. Estoy muerto. Levántese. Y sentí una voz. Que me removió todo. Y me senté. Y estaba en la cama. Donde hacía momentos. Había sentido. Y otra. Esa separación. Tan dolorosa. Estaba otra vez. En la pieza. Oscura. Ya habían apagado la luz. No prendí la luz. Me dijo. Póngase la ropa. Me vestí. Y la pieza estaba intoxicada. Llena de ese humo. Eso. Era una pieza estrecha. Yo estaba muerto. Y me dijo. Levántese. Me levanté. Me dijo. Salga. Me dijo. Y ella. Al frente mío. Al frente. Me puso un rostro. Cosa que me fuera. Pues no familiar. Porque yo creyera en ella. Sino el que uno ve más en las estampitas. Me puso. Creo que ella puede utilizar. Hoy en día lo sé. Ella puede utilizar varios rostros. Varios rostros. Y de ahí tanta vocación. De que la del Carmen. Que la auxiliar. Ella puede utilizar varias formas. A mí me utilizó una común. El mantico. Y el manto azul. Normal. No detallé. Si tenía estrellas. Creo que estaba descalza. Pero en una luz blanca y dorada. Y ella adelante. Me dijo. Salga. Y yo salí. Yo siguiendo esa orden. Le dije. Madre. Yo dudé al principio. Le dije. Madre. Esta puerta está con un candado. Y me dijo. Salga. Yo no abrí la puerta. Yo salí por la puerta. Cuando vi. Estaba. Afuera en el corredor. De ese lugar. Por la autopista. Al frente de la ciudad del artesanal. Cuando estaba en el corredor. Cuando estaba en el corredor. Vi todo. Sillas. Botellas. Y seguí. Y vi la moto mía. En que yo andaba. Adentro. Adentro. Llegué hasta la moto. Y la madre me dijo. Saque la moto. Yo prendí la moto. Yo la saque. Le dije. Madre. Estoy mal. Esto tenía dos rejas. Grandes. Con candados. Porque el administrador de ese lugar. Vivía en el San Juan de Dios. Entonces él no amanecía allá. Sino que cerraba todo por fuera. Con unos candados muy grandes. Y yo saque la moto. Siguiendo la orden de la Virgen María. Me dijo. Móntese. Le dije. Madre. Yo estoy mal. Yo no soy capaz. Estoy borracho. Estoy loco. No sé. Me dijo. Móntese. Me monté en la moto. Y llegué al apartamento en La Dalia. Donde hoy en día vivo. Que es el que siempre he tenido. Era un apartamento de solteros. Donde no tenía ni cocina ni nada. Llegué al apartamento. Entré. Abri el garaje. Y iba a dejar la moto. Me bajé de la moto. Cuando. Cuando la Virgen me dijo. No, hijito. No deje la moto como siempre la deje. Tenemos que dejar señales. Para que mañana el maligno. No le haga creer que todo esto fue un sueño. Una pesadilla. Y usted siga igual. Si usted la dejaba así. Déjela así. Al contrario. Como formando una cruz. Pues algo ilógico. Que uno nunca haría. Dejarla afuera. Y la volvía. Y la volvía. Y la dejé así. Al contrario. Luego me fui. Me iba a acostar. Ya estaba en mi cama. Cuando me dijo. No, hijito. Desnúdese. Desnúdese. Yo tenía un espejo grande. Todos los que somos algo morboso. Éramos. Los que somos. Entonces manejamos un espejo grande en la pieza. Para ver algunas obscenidades. Eso motiva más. En ese mismo espejo. Me dijo ella. Desnúdese. Mírese. Hijito. Está muerto. Mire cómo es la muerte. Yo estaba con un sudor frío. Frío. No tenía nada. Nada caliente. Estaba helado. Y un sudor frío. De muerte. Estaba con un color blanco. Pero como azuloso. Con algunas motas. Como entre moradas. Claritas. Me dijo. Así es la muerte. Me dijo. Nada. Ese cuerpo no es nada. Nada. Eso no es nada. Y usted creía que usted era eso. No es nada. Hijo. Ya está. Me dijo. Hijo. Estás muerto. Me dijo. Mírese la sangre. Tuvo un derrame. Porque mañana. El maligno le va a decir. De que esto son alucinaciones. Típicas. Del alucinógeno que le inyectaron las muchachas. Entonces me dijo. Vea. Hijo. Está reventado. Un derrame. Entonces saqué sangre. Y me dijo. Había una cruz con la sangre en el espejo. Hice la cruz. Con la sangre. Luego me fui para el baño. Tenía unas ganas de vomitar. Y me dijo. Haga otra señal aquí. Haga otra cruz en el espejo del baño. Con la sangre de la nariz. Está muerto. Hijo. Me repetía. Para convencerme. Y yo hice la cruz. Y me dijo. Ahora sí. Hijo. Vaya. Acuéstese. Fui. Me acosté. No me. Ya. En esa noche no sentí nada. Hasta el otro día. Que me despierto. A las nueve de la mañana. Con unas ganas de vomitar. Con un dolor de cabeza grande. Pero dije. Ay. Qué rico. Estoy en mi casa. Todo eso fue un sueño. Yo me acordaba. Tenía toda imagen. Toda palabra de la Santísima. Todo lo que me había pasado. Con una claridad fotográfica. Al milímetro. Con una foto. Con una claridad. Pero yo decía. Qué sueño tan raro. Como tan real. Pero estaba en mi cama. Todo fue un sueño. Cuando me levanto. Para ir al baño a vomitar. Veo la cruz que había hecho. En el espejo de la Aljoba. Yo dije. Ay. Ahí mismo el corazón. Otra vez ese desespero. Me voy. Y abro la puerta del garaje. Y veo la moto. Como me había dicho la Virgen. Que la dejara. No me faltaba. Sino verificar. La cruz que había hecho en el baño. Me voy. Ahí vino la cruz que había hecho en el baño. Y estaba. Me arrodillé. Por fin me tocó. Por fin me tocó. Me llegó el día. Me arrodillé. A llorar. A llorar. A llorar. Madre. Esto es una segunda oportunidad. Acláreme. Acláreme todo. Porque yo no creo. Acláreme. ¿En qué me equivoqué? Acláreme. ¿Dónde fallé? ¿Dónde busqué? Porque yo era un buscador. Pero sincero. O sea. Y le decía. Madre. Y la madre no se me aparecía. Nadie me mentiraba la madre. Yo. Madre. Madre. Nada. Todo el día tenía que ir a trabajar a la alcaldía. Se trabajaba. A las siete de la mañana. Y yo. Madre. Madre. Nada. Todo el día. Madre. No comía. Tomaba agua. Iba y vomitaba. Estaba. Lleva. Con ganas. Yo. Madre. Madre. Cuando a las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Se me apareció. María. Otra vez. Y me dijo. Y me dijo. Hijito. Yo no voy a estar casi regañando. Me dijo. Hijito. Pues con la dulzura de ella. Pero muy franca. Me dijo. Hijito. Yo no voy a estar siempre acompañándolo. Yo tengo que estar rescatando. A los que están en condiciones similares a ustedes. Que son muchos. Oigan. Son muchos los que tengo que estar auxiliando. Le dije. Madre. Acláreme. Acláreme. Que tengo que hacer. Dígame. Que tengo que hacer. Pero acláreme. Yo no quiero que ningún hombre me aclare. Porque me puede confundir más. Y me dijo. Y me dijo. Entonces. Lo dejo con mi hijo Jesús. Y dijo ella. Lo dejo con mi hijo Jesús. Y aparece. Un. Un. Medio. Mono. Entre. Me puso. Yo sé que Jesús también puede optar por varios rostros. Uno de los que les gustan los de niños. Pero se me mostró. Como yo era incrédulo. Se me mostró con un rostro algo familiar. El que le muestran. El barbaíto. Con un partido en la mitad. Medio mono. Con una barbita. Medio rojo. Entre roja y café. Sonriente. Alegre como yo. Sonriente. Que yo creía que Dios en las películas. Lo muestran muy serio. Sonriente. Y me dijo. Hijito. Lo mismo que me dio la Virgen María. Hijito. Después de que lo había negado toda mi vida. Me dijo. Hijito. Y porque es que no cree. Porque es que no cree. Y le dije. Y le dije. Madre. Le dije. Señor. Señor. Yo no creo. Porque. Me han engañado. Me han engañado. Yo no creo. Yo he buscado sinceramente. Yo he buscado sinceramente. Pero no. Me han engañado. Me siento engañado. Señor. Nunca he orado de mala fe. Me sentí engañado. Y busqué. Y busqué. Lo que hay. Y busqué. Y entonces me dijo Jesús. Bienaventurados los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Y se me fue. Me dejó en las mismas o peor. Yo creía que me iba a aclarar todo. Porque el Papa tenía tanta plata. Porque los sacerdotes. Porque la Biblia. Todas las inquietudes mías. Y no. Se me dio bienaventurados los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. Y se me fue. Y se me fue. Y yo. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué me quiso decir? ¿Qué me quiso decir? No tenía dudas. La Virgen existía. Jesús existía. Pero no sabía que camino coger. Y yo. Señor. Señor. Nada. Y yo. Bienaventurados los limpios de corazón. Hasta que después de mucho. Botarle. A esa frase. Dije. Claro. Claro. Yo nunca vi a Dios. Porque nunca fui puro de corazón. Solo los puros de corazón. La gente se queja. Yo no veo a Dios. No se ve. Porque no sos puro de corazón. Purifique el corazón. Para que camine con él. Para que lo veas. Para que lo veas. Para que lo veas. En la creación. Para que lo veas. En todas las manifestaciones que él tiene. Pero yo pedí ahora un milagro. Un muerto que se resucitara. Un prodigio así grande. No. Y no miraba los milagros pequeños. La naturaleza. Un grano de maíz sembrado. Una cosa aparentemente inútil. Y de pronto esa fuerza. Que hace que de ahí nazcan más orcas. Un huevo que uno ve que es aparentemente yema y clara. ¿Dónde está el pico? ¿Dónde están los huesos? Póngalo a 40 grados. 21 días. Y de pronto nace un pollo. Milagro. Poder de Dios. Gloria de Dios. No lo veía. Estaba ciego. Pero ya después de esa reflexión. Mira que me quité los tapones. Los puros de corazón ven a Dios. Entonces tengo que llevar una vida limpia. Tengo que llevar una vida pura. Purificar mis pensamientos. Mis obras. Mis lecturas. Mi televisión. Mi música. Para ver a Dios. Él me lo había dicho. Y tenía total confianza. Listo. Está claro todo. Por la mañana le dije. Señor Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Dígame. Se me apareció nuevamente por la mañana. Y me dijo. Vaya a la alcaldía. Y renuncie. Para mí eso fue muy duro. Porque yo me sentía. Era ingeniero en mi pueblo. Tenía un puesto. Ganaba buena plata. Muchas amigas. Y sobre todo lo que uno busca. El reconocimiento. Que ya a veces no es un pobre pendejo. Ya es un ingeniero. Y ya la gente. Ya andaba ahora con el alcalde. Y con concejales. Yo pasé. De ser nada. A tenerlo todo. Y me dijo el señor. Vaya renuncia. La alcaldía. Que marinilla. Ese puesto. Le ayudó. A pervertirlo. Le ayudó. El que está débil. El ambiente también lo absorbe. Y el ambiente de esos días. Y todavía lo está en marinilla. Es bastante pesado. Proliferación de sitios del enocidio. Y vicios. Y otras cosas. Entonces. Me fui. Pero yo ya sabía. Y me fui. Con lágrimas en los ojos. Le dije a la secretaria. Hágame la carta de renuncia. Ella. Asustadísima. Y yo llorando. Y yo. ¿Qué le pasa? Usted está mal. Yo estaba pálido. Todavía no estaba vivo. Yo estaba pálido. Y yo. Lo hacía. Por la orden. Renuncié. Le presenté. Le presenté la renuncia al alcalde. A José Luis. En ese entonces. Presenté la renuncia al alcalde. Y yo. ¿Y ahora qué hago? Fui. Me volví a encerrar. Me dijo el Señor. Cierre todo. Me dijo. Quítese el reloj. Que tiene. Que démoslo ahí con el reloj. Me dijo. Ese aparato. Los controla a ustedes. Ustedes. Lo inventaron. Y lo. Y terminó. De esclavos de él. Usted mira el reloj. Y a esa hora le da hambre. Mira el reloj. Y le da sueño. El reloj. En la eternidad. En el cielo no existe el tiempo. No lo necesita. Quite el reloj. Luego. Los anillos de oro. Porque Dios no quiere cargar oro. Para que. Las mujeres lo miren. Y digan. Hombre. Este es feito. Pero. Hay futuro. Ahí está. Eso atrae. Me dijo. Quítese esas confianzas. Me quité el anillo de grados. Le dije. Señor. Eso es oro. Eso protege contra los males. El único que protege contra los males. Soy yo. Quítese eso. Bien. Pero es que eso se revienta. Cuando le hacen otro mal. Quítese eso. Que el que manda. Soy yo. El que salva. Soy yo. El único que salva. Soy yo. Luego. Yo tenía un anillo atlante. Que era magnético. Le dije. Este si no. Este me calienta. Este me calienta. Es de oro y plata. Tiene el yin yang. Esto no. Esto es una belleza. Quítese eso. Que el único que salva. Soy yo. Me lo quité. Quítese esa televisión. Vaya. Desconecte la televisión. Uno no sabe lo que es horrible. Hasta que no tiene televisión. Está quedando solo. Desnudo. Desconecte el teléfono. Eso es lo peor. Usted todavía. Uno es todavía. Todo el día. Con esperanzas que alguien lo llame. Así no lo llame. Uno está. Ya desconectado. Ya sabe que nadie lo va a llamar. Desconecte la música. Que cuando estás. Cuando quieres. Llega la conciencia a hablarte. Vas a poner música. El mundo es un zorro. Te distrae. Te distrae. Entonces me hizo apagar todo. Y me dijo. Y venga. Que lo voy a preparar. Ya no le dije. Señor. Y que voy a comer. Acuérdate que yo aquí no tengo cocina. Me dijo. Miel y leche. Y que hay con la miel y la leche. Y dijo. Nada. Es una cosa que hace liviana la digestión. Y donde está la miel. Y donde está la leche. Crucese los pies. Arrodillese a orar. Me arrodillé a orar. Cuando me daba hambre. Iba a tomar miel y leche. A una mesita. A miel y leche. Y estuve encerrado. Estuve encerrado. Desde ese lunes. Martes. Estuve encerrado hasta el domingo. Estuve encerrado. Pero en instrucción. En instrucción. El Señor me aclaraba todo con una dulzura. Y directo. Sin enredos. Directo. 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 Todas las inquietudes mías. Porque los pobres. Porque los ricos. Porque permite la enfermedad. Porque los justos sufren tanto. Hay veces. Sufren más que los malos. ¿Por qué? Y porque de Cristo. Usted a los que lo crucifican. Usted lo ama. Como dice la frase por ahí. Y a los que aman. Usted los crucifica. Que es ese. Que es ese. Que es ese Dios como tan al revés. Y me aclaró todo. Después de. Después de ocho días. De encierro. Me dijo. ¿Está listo ahora sí para morir? Le dije. Estoy listo Señor. Me hizo poner las manos acá en el pecho. Me apareció un talco. Me ungí con talco. Como hacían los. Anteriormente con ceniza. Me ungí todo el cuerpo. Y listo. Para la sepultura. Yo dije. Bueno. Ya estoy en paz. Ya hablé con Cristo. Hablé con la Virgen. Estoy en paz. Y sentí yo el mismo proceso. Pero nada. Cuando iba a empezar la separación dolorosa. Que había hecho sentir. Me dijo. Yo era para probar como Isaac. Como Abraham. A ver si era capaz de entregarme a Isaac. Me dijo. Está listo. Pues. Toda su vida está a mis pies. Ya está listo. Salga. Salga. Por allá. Eso fue por allá a las dos y media de la mañana. Me dijo. Salga. Y yo ya era otro. Yo ya no era yo. Era Cristo el que andaba conmigo. Como dice Pablo. Ya no era yo. Ya lo que antes me parecía dulce. Me sabía amargo. Y lo que antes me sabía amargo. Ya era lo que me parecía dulce. Los pobres. Los pobres. El dolor. El consuelo. El consuelo que hay que dar. Administrar. Administrar bien los talentos que nos dieron. Salí. Respiré el nuevo aire. Respiré el nuevo aire. Y. Pero. Pero el Señor antes de salir me dijo. Salga. Y prepárese que lo voy a purificar. Porque todo lo que el hombre hace torcido lo tiene que enderezar. Porque nosotros confundimos el perdón de los pecados. Creemos que es una santa alcabetería. Y todo lo que el hombre hace torcido lo tiene que enderezar en esta vida o en la otra. Entonces me dijo. Salga que yo lo voy a purificar. Y yo voy. Purificación. Debe ser dolor. Debe ser dolor. Debe ser dolor. Purificación. Me iba a parar y me dijo. Ahorraba rodillas. Que lo voy a absorber. El Señor me dijo. Como dice el sacerdote. En ese sacramento admirable de la comprensión del que yo desconfiaba tanto. Me dijo. Yo lo absorbo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo contento. Yo ya era otro. Pero me dijo. Lo que yo le acabo de absorber tiene que confirmarlo ante el sacerdote. Y era Jesús. Vea el respeto que le tiene a sus ministros, a sus ungidos, a sus pastores. Pero no hay que se proclame el mismo pastor. Sino hay que haya recibido imposición de manos del obispo, del papa y preparación sacerdotal. Y me dijo. Vaya que esto se lo confirme el sacerdote. Yo salí ya como nuevo. Me dijo. Y vaya que me voy a purificar. Cuando yo llame ya como nuevo. Yo no quería dormir. No quería aprender música. Que silencio. Que paz. Que alegría. Que alegría. Ya no era yo. Era otro. Yo ya sabía. Ya. Tú era otro. Ya. Era otro. Estaba seguro. Ya no tenía dudas. Había estado. Conozco. Sé que hay infierno. Sé que hay purgatorio. Todavía no sabía del cielo. Y salí riquísimo. Al otro día. Al otro día. Cuando. Salí yo madrugadito. A la acera. A soliarme como un gallinazo. A estirar las alas. Y. Y. A eso me parezco. Salgo y el hermano mío me dice. El hermano mío me dice. Hmm. Usted dónde ha estado. Que lo ha estado buscando. El alcalde de Granada. O lo ha estado llamando aquí. Que de aquí hay de buen celular que lo llame. Llame inmediatamente al alcalde de Granada. Y me dijo, hombre, me acabo de renunciar el secretario de Obras Públicas No me dijo por qué No me dijo por qué, me dijo, me acabo de renunciar el secretario de Obras Públicas A mí me lo recomendaron de coronar ¿Coronar qué? Me lo recomendaron muy bien de coronar Se va a venir para calle, me voy ya, arranco Ahí mismo arranqué Y ahí aprendí que me quería decir el señor con purificación Viví la violencia desde el 2000 cuando la toma de Granada Guerrilla paramilitares en disputa de la región Me tocó ver muertos de fusil Ver gente descarnada ya de los gusanos De gente que no dejaba reclamar la guerrilla o las autodefensas Cuando mataban a alguien desfigurada Me tocó ver la muerte, me tocó que me tuvieran en lista las autodefensas para matarme Los unos decían que yo era guerrillero Pero como llegué en ese tiempo y nadie me conocía Nadie ¿Quién conoce este? Nadie Y hay motivo ya para matarlo Los unos decían que por guerrillero Los otros que por paramilitar Y todo el mundo me quería matar El que me veía me bajaba de la moto Venga Me rayaron el carro Yo de inocencia Yo tenía un carrito De inocencia llegué y lo despinté Vendí la moto Compré un carro ¿Qué? Porque yo ya estaba hecho esta moto Pues me rayaron el carro Lo despinté ¿Y qué problema? ¿Qué problema? Yo creí que a gente no me ha acordado Tienen buena memoria Sufrí la purificación en cuerpo Ya no me tuvieron Una vez iba en una moto de la alcaldía Venía, iba de marinilla Y me paró la guerrilla y me dijeron ¿Usted de dónde viene? Y algo me dijo Diga que es de santuario Dije de santuario Y esos eran los enemigos Entonces, bájense Y parece aquí que los vamos a matar ¿De dónde? Yo no sé por qué Me pararon en un puente Y yo con paz Yo miraba al cielo Y le dije Señor, aquí estoy Esperen Reciban Ten compasión de mí Ten compasión de mí Nada Luego llegó otro ¿Cuál es de la moto? Me entregaron las llaves Vaya avíseles a esos Hijo de madres Que aquí estamos Y yo ya me van a dar Por detrás Nada No Me salvó Me salvó Hasta allá Estuve en Granada Hasta En preparación En preparación Seguía preparando Seguía buscando Todavía desconfiaba De la Eucaristía No sabía Que sucedía En la Eucaristía Desconfiaba De los sacerdotes Salgo Todavía iba a misa Apenas con frialdad Pero no me atrevía A arrodillarme Con amor Yo me entiendía Como bien Yo decía Yo hablo con Cristo Hablo con la Virgen Pues casi soy igual O superior a los sacerdotes No necesito No necesito arrodillarme En esa va Eso estamos De igual a igual Allá en Granada Llamé al Padre Oscar Orlando Le dije que me quería confesar Ya Él me absorbió De tantos errores Que había cometido Y Y ya Ahora El 31 De diciembre Con el nuevo alcalde Cuando ya se calmó Todo Cuando ya estaba Bueno el trabajo En Granada El nuevo alcalde Siendo amigo mío Se reunió Con una callada De amigos míos Hablaron mal de mí Que el delito Mio era Es que era desordenado Eso fue lo único Que me lograron decir Dije ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Es que Usted es muy desordenado ¿Desordenado en qué? Y yo entonces Ya le dije Señor ¿Qué pasa? Los amigos Se pusieron Todos en contra Mía La contadora De la empresa Y me dijo Me dijo el señor Tranquilo Que yo le digo Donde me sirve mejor Después del 31 Vine y he estado Muy encerrado En Marinilla He estado muy encerrado En Marinilla Y todo Termino ya Para terminar Esta anécdota Que está un poco Ya Es que En Semana Santa La Semana Santa De este año Me encerré Todas las Semanas Santas El señor siempre me dice El cielo Ayuno Ayuno A la gente le metió Que el ayuno Es algo gastronómico Algo solo digestivo No Niegese varias cosas Niegese a usted mismo Para que fortalezca El espíritu Entonces me encerraba Sin televisión Sin música Sin comida Solo frutas Algo liviano Yo ya sabía Y el Y el Sábado Santo Le pregunté Señor Que era una Una inquietud Que yo tenía grande Ya Antes de ya Ponerme Totalmente En la obra del señor Era Le dije Señor ¿Cómo es el cielo? ¿Cuál es la recompensa? Para los que te siguen Y él Yo pensé que me iba a explicar Con palabras Y me arrebató Una luz entre blanca Y dorada Como sobre nubes Plenitud Felicidad Indescriptible La recompensa La recompensa que nos espera Los que sigamos el camino Sin flaquear Hasta el final Con perseverancia Y sobre todo Con amor Vamos a ser calificados Es en el amor Con amor Y con perseverancia Con caídas Pero con superación Lo que nos espera Es grande No 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 lo logramos Imaginar El ojo Jamás ha visto Cosa tan hermosa Ni oído Cosa tan hermosa Ni el corazón Sentido Plenitud Luz Sin falta de nada No sentís el peso Del cuerpo Pues indescriptible Le dije Le dije Señor Me dijo Estar listo Le dije Señor Mándeme a su obra Me dijo Visíteme ahora En la Eucaristía Visíteme en la Eucaristía Yo Señor En esa aritita Redondita Que eso yo pensaba Que era un símbolo Me dijo No Cuerpo Y sangre de Cristo La gente no sabe Lo que consume No sabe Lo que están comiendo Por Dios No sabe No la valoramos No saben En el milagro de amor Entonces yo inmediatamente Salí Salí De ahí Ahí vino Para la Eucaristía Y me paraba Como de costumbre En la columna Así no me tenía Que estar arrodillando Y parando Como de costumbre Es más fácil Para la soberbia Es más fácil Estar parado Es soberbia Podían haber sillas Pero uno me quedaba parado Recostado en la puerta Está como las campanas Anuncian la misa Pero no entran Son como el cucharón Están en la sombra Pero no la prueban Nada Nada Estaba yo Recostado en la columna Para no estarme Teniendo que parar Y sentar Que me parecía estúpido Y se me apareció La virgen Y me dijo Hijito Todavía le falta una cosa Le dije Madre que Ya estoy Llevo purificado Estoy aquí totalmente Y me dijo Humildad Hijo Humildad La virtud grande Que nos hace hijos de Dios Es la humildad La humildad Nos lleva al amor La humildad Y le dije Madre más humilde Que Dios Por Dios Nunca a mí Nunca he sido querido Es que humildad Es esto Y se arrodilló a ella Ante el sacerdote Me dijo Hijito Es que humildad es esto Yo la leí en madrecita No usted no Usted no La virgen de esa talla Una salvadora Y arrodillé Le dije Madre usted no Y me dijo Ahora usted Y yo Ay Ahí si me miraban Las viejitas de la misa Y decían Este ahora Se enloqueció del todo Llorando arrodillado ¿Este que le pasa? ¿Este que le pasa? Se enloqueció Arrodillado Ya Pero ya Dígame ¿Dónde está el más pecador? Yo me le arrodillo No hay problema Hay problema Hay legóquí Hay que pisotearlo Hay que pisotearlo Y después de eso Ya Eucaristía diaria Amor al Santo Rosario Yo decía El Rosario no es tu pides Contar pepitas Porque Porque es que el Rosario Es una cosa que Si vos no lo meditas Si no tenés la mente Donde están las palabras El pensamiento No estás meditando Lo estás recitando Lo estás repitiendo Los loros también repiten Y no se salvan Pero el Rosario meditado Está todo el Evangelio ahí Está todo el Evangelio ahí Bueno Ahora estoy Totalmente en la obra del Señor Convencido Hasta el último De los cabellos No tengo dudas Voy No voy Para atrás Vivo en castidad Y en pureza Palabras y obras Se esmana Se esmana Si no llevo yo Una vida pura Júzguenme ustedes Testimonio sin obra Sin una vida pura Sin pensamiento santo Sin Eucaristía Sin Rosario Ah Son santos de pacotilla Santos de pacotilla Por sus frutos Por sus frutos los conocen Vivo en pureza Vivo en castidad Es muy difícil Una lucha diaria Pero Dios da la serenidad De la gracia Dios pide mucho Pero da lo que pide Ahora ya terminando Esta parte del testimonio Si alguno de los asistentes Tiene algunas de las inquietudes Que creo que sean Las mismas preguntas Que yo le hacía A nuestro Señor Jesucristo Que me aclarara Que me llevaron al ateísmo Pues adelante Si alguno tiene Algunas inquietudes Yo quiero hacerle la pregunta Porque quizás Todos nos las hacemos Todos los días A pesar de que seamos católicos Y digamos ser católicos Es de ¿Cuál en verdad Es la verdadera iglesia? Porque Los hinduistas Dicen que son ellos Las sectas Que a diario Se ven en los garajes Dicen que ellos Tienen la verdad Entonces Yo quiero saber O queremos saber Si en verdad La iglesia católica Es la que él Nos dejó Si Vea sobre la iglesia Hay que aclarar Primero La humanidad Estamos divididos No deberíamos dividirnos Pero nos dividimos Entre los que creemos En Dios Y los que no creemos En Dios Los que no creemos Los que no creen En Dios Son los que se llaman Ateos Que ellos no es Que no crean En Dios Sino que creen Que no creen No les ha llegado La hora que han visto Que pecado Están engañados Están equivocados Como andaba Dios Ahora De esos afer Pues hombre Algún día Se tendrán que enfrentar A esta realidad Pero ahora Centrémonos en los creyentes En los que creemos En Dios Los que creemos En Dios Estamos divididos Estamos divididos En varias Religiones grandes Budismo Islamismo Cristianismo Religiones grandes Ahora han aparecido En los años 1800 Una serie de sectas Testigos de Oa Mormones Adventistas Que son sectas No son iglesia Se formaron En un garaje Por Dios Se sabe Quien las fundó En que año Y en que garaje La mayoría En Estados Unidos Dividir la iglesia católica Ahora En eso nos dividimos Los que creemos En Jesucristo Nos dividimos En dos Católicos Y protestantes Protestantes Salieron con cuentos Raros Con cuentos Engañosos Yo creo en la Biblia Pero no creo en la iglesia católica Ah si Muy bueno Entonces usted quiere La leche Pero no quiere la vaca Hombre Si vos miras la Biblia Quien la escribió Lucas Marcos Juan Católico La primera iglesia de Cristo La iglesia Es que en la Biblia Nunca dice Iglesia católica Es que el término católico Quiere decir universal Es una iglesia Para todo el mundo Para judíos Para gentiles Para todos De lo que hablaba Jesús Voy a llamar gente De todas las naciones Y aquí estamos Tradición Doscientos No sé cuántos papas Se dice Misa en Roma Sobre la tumba Sobre la tumba De San Pedro Sucesor de Pedro Iglesia fundada por Cristo Católica Lo demás Mándelo a recoger Cosas humanas Cosas humanas Mentiras Equivocaciones Humanas No hay duda La iglesia católica Es la única verdadera Y tenemos Somos afortunados De pertenecer a ella Decías al principio Al inicio De este testimonio Hablabas un poco De los sacerdotes Dos preguntas En una Son realmente Necesarios Los ministros O los sacerdotes Para la iglesia Y la otra pregunta es Aquellos católicos Que de pronto Miramos a los sacerdotes Con ciertos Recelos Por homosexualidad Pedofilia Y se retiran De la iglesia Esos sacerdotes Aún así El Señor Los quiere En su iglesia Que pasa Con los sacerdotes Si nosotros Deberíamos rechazarlos Acogerlos Que deberíamos hacer El primer regaño Que yo me gane Regaño sano Porque Jesús corrige Pero corrige Con altura Con bondad Con bondad Sin menospreciarte Respetando Que es muy bueno Que sea sincera El corazón Que saque Tanta barbaridad De Jesús Y de la iglesia católica Se ha dicho Toda barbaridad Que usted quiera Que se casó Con la magdalena O sea que ya no puede Aparecer más barbaridad Todas las barbaridades Las han dicho Las han dicho Y listo Y el Señor dice Bueno es un buscador Vamos a resolverlo Yo le pregunté Señor Los sacerdotes Hacen falta No puede el hombre Siendo espíritu Comunicarse directamente Con vos Que eres espíritu Y me dijo No Y quien es usted Le dije Es que hay Es que hay Es que hay Es que hay Muy mal testimonio Hacen obras humanas Que alejan Las ovejas Y me dijo Y me dijo Y quien es usted Para juzgar Mis ungidos Mis ungidos Es que usted Cuando le señalen A la luna No se quede Mirando el dedo Se mire la luna Que es lo que le están Mostrando Siga usted la cabeza Que es Cristo Y no se quede Mirando cosas humanas Que si usted Lo que reclama Es justicia Tranquilo Ellos igual Tienen que rendir Cuentas acá Y ahí los hay Que toca Ir al purgatorio Otros al infierno Y lo que no saben Muchos Muchísimos al cielo La mayoría son santos Son mis ungidos Son mis ministros Yo después de eso De rodillas ante el sacerdote Por ahí me decían En un pueblo Que estuvo en estos días Me decían Es que ese sacerdote Es muy malo Y le diga Consígame uno bien malo Para llegar a rodillármelo Y así le que me ponga la bendición Es que el que es bueno Mira el fruto bueno del árbol Es que es el malo El que mira que fruto Se cayó del árbol Y de eso es de lo que come Y de eso es de lo que No Los buenos Tenemos que coger El fruto bueno del árbol Y punto Como cuando pasa el revueltero Escoja lo que le sirva Y lo que no te sirva Déjelo pasar Déjelo pasar Déjelo pasar Ahora son Merecen Son Cristo La virgen Se arrodilló ante el sacerdote Cuando estaba consagrando Es Jesús en la tierra La gente no sabe La gente no sabe la mayoría Que sucede en la Eucaristía La belleza del milagro De amor de Dios Trasladarse a toda la asamblea El sacrificio Nosotros no tenemos nada Que ofrecerle al Señor Excepto Nuestro dolor Nuestra lucha diaria Nuestro esfuerzo Lo que Él llama la cruz Pero A los pies del Señor Nos vamos toda la asamblea Que estamos en misa A los pies del Señor Viendo ese sacrificio Tan grande No adoramos la sangre No nos quedamos con la sangre Sabemos Que detrás de ese dolor Viene la resurrección La resurrección Porque yo nunca me explicaba De que fue que nos salvó Jesús Si a Él lo mataron los romanos Yo decía ahora Pues tengo muy claro ya Hombre Vino a hablarnos De una cosa Que nosotros no sabemos De un reino espiritual Vino a mostrarnos Fue el primero Que resucitó Dice Pablo El primero Que vino y se le mostró Primero a unos Luego a otros poquitos Tocando Dice vea Después de acá Hay un reino espiritual Muchachos Yo estuve De allá vengo Vean Nos salvó Nos vio que la vida humana Tiene otro sentido Distinto De trabajar Es un reino espiritual Una vida eterna Una recompensa Más allá de este cuerpo Más allá de esta mente Un reino espiritual Ya estoy convencido Jesús nos salvó Fue el único Que Dios Yo de allá vengo Vean Yo soy Vean Yo soy Resucité Muchachos La resurrección Muchachos Salvó la humanidad En eso nos salvó Entonces el sacerdote Nosotros Debemos ponernos A los pies Del representante De Cristo En la tierra Cuando consagra Es el mismo Jesús A los pies De él Y el bueno Que mira el fruto bueno Y dejemos el malo Que se siga Envenenando Con el fruto malo Los sacerdotes Son los seres Estén más 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 juzgados De una sucesión De imposición De manos No son pastores Del Señor Porque leyeron La Biblia No son pastores Sino porque tienen Una jerarquía Un orden Están sometidos Y tienen una imposición De manos Y andan con el Espíritu Santo Gloria a Dios De pronto yo quería Retomar De pronto A una inquietud De pronto Que de pronto En estas situaciones O en estas revelaciones Se da Muy continuamente Y es El por qué De pronto Hay una segunda oportunidad De pronto Yo en algunos testimonios He escuchado Muy similares Que Jesús Da una segunda oportunidad Por algo Que O por algo Porque una persona Hizo algo De pronto Que fue Lo que Jesús Toma Para que Para darle A usted Jesús Una segunda oportunidad Y poder darnos A conocer Todo este testimonio Si Jesús Contrario A lo que piensen Mucho Es igual Es igual A mi me han dicho Personas Por ahí Que videntes Me han dicho Dios lo ama mucho Digo Yo les digo Dios nos ama a todos Tal vez a algunos Tal vez a algunos Nos pasen cosas Que tenemos ya la osadía De seguirlo Dios no es recargado Dios no quiere más A los unos Que a los otros Ni de clase Ni de color Ni siquiera De nada Si es indica A todos Igual Si no Wilder De que Uno muchas veces Se atiene A la misericordia De Dios Y les tengo Una mala noticia Contrario a lo que La mayoría cree Mientras estemos Vivos en esta tierra Estamos Abiertos a la misericordia De Dios Yo le preguntaba Señor Porque me fui yo Para el infierno Yo que hice Yo no maté Yo no violé Yo creía Que yo era bueno Yo no cree Que uno es bueno Con su vida Me dijo Incluso Los males suyos No eran tanto Atacar la iglesia Porque uno sabía Se sabía Que estaba buscando Era equivocado Pero buscaba Tal vez donde no era Pero buscaba Era sincero A usted lo tuvo El maligno En las relaciones sexuales El mismo Lucifer Más adelante En una revelación Me dijo Me obligaron a decirle A usted lo tenía En las relaciones sexuales Porque a mí En las relaciones sexuales Si hubiera seguido Buscando santamente O sea Él le decía yo ¿Cuál fue el mayor pecado mío? Yo pensaba que me iba a decir Esa vez que te metiste Con una familiar Cercana y casada Cierto Que eso yo decía Eso abdominal Y me dijo El peor pecado Que usted cometió Fue apartarse De la misericordia De Dios Porque incluso Si hubiera tenido Mil relaciones sexuales Dos mil Todavía se podía arrepentir Si esto eran Los pies del Señor Los pies de la iglesia Pero se apartó De la misericordia De Dios Dejó de rezar Dejó de llorar Dejó la Eucaristía Dejó Dejó la gracia de Dios Y él mismo lo dice Ese pecado Contra el Espíritu Santo No se perdona Ni en esta vida Ni en esta otra Uno mismo decidió Se labró el destino Ahora Hay gente Que quiere Hacerle trampas Al camino Ah yo peco Y peco Y la misericordia De Dios Es infinita El Padre No quiere castigar Con el infierno Eso es mentira De los católicos Sobre todo Los que yo llamo Hermanos equivocados No separados Porque de que se separaron Si nunca estuvieron Es que el que se va Es porque no estuvo ¿Usted cree que yo Que conozco mi iglesia católica Me voy a ir? Pongo hasta mi vida Para fortalecerla Hasta mi vida misma Lo poco que tengo Para fortalecerla Para caminar en victoria Entonces uno Es que Dios No va a castigar A nadie eternamente No, él no Ah es que Pablo dice De que él no quiere Que nadie pierda Es que no quiere Un padre bueno no quiere Pero si le respeta La libertad Y usted puede decir ¿Y qué? Es que la gente confunde La misericordia de Dios Con mea Él lo contaba En dos parábolas Él dejó Las 99 buenas Por irse a buscar Una ovejita Que se le perdió Pero se le perdió La ovejita La ovejita Se perdió Por la fragilidad humana Se le perdió Y se fue a buscarla Pero ojo Que en la parábola De Dios Prodigo El papá No se fue detrás Ya no era una ovejita Era un macho cabrío Optó Decidió irse Deme mi herencia Y me voy Ya el papá Se quedó con los brazos abiertos Pero no me voy detrás Es que el amor No se mendiga Yo hombre Te respeto Tu libertad Eso quiso Pero no me voy Detrás de la otra Praga Que cayó por debilidad Este es un macho cabrío Dejémoslo A ver donde llega Que triste Estoy con la mano abierta Esperándolo Entonces la gente Se abusa De la misericordia De Dios En ese sentido Ah entonces yo peco aquí A última hora Me arrepiento Ojo que el tramposo Siempre caen Sus mismas trampas Eso son loterías Las ha habido Hay gente que en el último momento Se arrepiente La misericordia de Dios Está abierta Pero ojo Que mientras uno esté vivo Tiene En cualquier momento Mata a tres millones Arrepiéntase Y no vas al infierno Porque te arrepentiste Pero ojo Ahorita tenemos que hablar Rapidito del purgatorio Ese estado intermedio Entre el infierno Y el cielo Hay purgatorio Para esos intermedios O sea Se te perdona La pena permanente Ya no vas a caer En la perpetua Pero tenés que pagar Y tenés que limpiarte Porque nada manchado Entra en el cielo Entonces ojo Con los que se atienen A la misericordia Al último día Porque uno no cosecha Sino lo que siembra Uno no da De lo que no tiende Uno no enseña De lo que no sabe Es que yo lo digo Porque a mí Se me bloqueó todo Y solo tenía Fantasmas y odio O sea Que la última hora O sea O yo pego Si yo estamos El uno puro El otro peco Yo pequé Yo me arrepentí Y los dos vamos a llegar Y yo voy a llegar Ay hola pa A ver al cielo Hola pa Aquí llegué No señor No señor Y si usted es puro Se contuvo A para el cielo Si usted pecó Bueno si se arrepintió No va al infierno Pero va a purgar O sea Si hay justicia muchachos Y el purgatorio Tiene grados Según pecados Y hay unos Que se quedan mucho rato Hasta el fin de los tiempos Hasta el fin de los tiempos Y es horrible O sea Que no nos atengamos A loterías Lo que uno tiene que hacer Es sembrar aquí Vivir aquí Cultivar aquí Amar aquí Que aquí es tiempo De la misericordia Porque más allá No es misericordia Es justicia Es justicia El mismo Jesús Lo dice Mi misericordia Lo quiere Pero mi justicia No lo permite Acordándome Del número De los que se salvan Teniendo en cuenta La infinitud De los números Y la Biblia Habla de los que se salvan Del número De los que se salvan Es Muy corto Tú que tuviste La oportunidad De pronto De ver O escuchar Son muchos Los que se pierden Vean En el infierno En el infierno La tristeza Más grande Más grande Que la misma Sentencia Que dice el Evangelio Allá es Crujir de dientes Y lo dice En serio Yo decía ¿Cuál crujir de dientes Si uno ya no tiene dientes? ¿Cómo era un espíritu De feo? Con dientes Pues allá Crujir de dientes Es El temor De los temores Temor de los temores Porque estás en tiniebla No sabes que te va a salir Ni de donde Es Vea Excluir de dientes Y es llanto Pero un llanto Que termina en lamento Es un llanto De millones Y millones Y millones De almas Que Terminan en llanto Horrible Horrible El solo espectáculo De aburitivo Es horrible Y lo peor Es que siguen cayendo Siguen cayendo Como copos de nieve Incluso Pues nadie Me imagino Que haya tenido La osadidad De contarlo Yo le dije Señor Tantas Digo La mayoría La mayoría Al infierno Engañados Equivocados Yo no creo En el infierno Cuando llegue allá Lo va a conocer Tranquilo Es que las cosas No existen Porque vos creas O no en ellas Existen Y punto Gustele a usted O no Si yo creo En Dios Y me alivia A mi hermano Y se me muere Es que Es que Dios No es un genio No es un payaso No está Para con Deseos Sea puro Sígalo Y tal vez Vean la gloria A Dios Tal vez Y eso Si la voluntad Tuya Es la voluntad De Dios Que no siempre Coincide Si hace primero La de Dios Entonces ¿Qué haría Dios Aliviando a todo el mundo? ¿Quién le va a pedir Señor? Máteme De pronto a la suegra Llegate a la suegra Pero hombre Si cada Todo el que le dijera Señor Alivíeme a mi mamá Listo Y ya Pero hombre Pero ella tiene 120 años Aunque guardame la pamombia Pero viva No hombre La gente en este planeta Muere Y se tiene que morir ¿Y qué? Bienvenido al planeta Tierra Y es que Esa enfermedad Sí Es que la gente aquí se enferma Y nosotros Y les advierto Nosotros los que ya andamos Submergidos del todo En la obra del Señor Con el Señor convencido Que nos respira por los poros En toda obra En toda vida En toda la vida Que no damos pasos atrás Sino para adelante No porque confiemos En las fuerzas de nosotros Y no que sabemos En quien nos apoyamos Que es ese sino claro Y antes está para sostenernos Ojo que nosotros Los creyentes También sufrimos También nos da cáncer También nos da gripa Y también hay veces En las mujeres Y nos toca más dura La lucha Ojo Que si se fueron los dos No me vaya el corazón detrás Primero uno era Con el acelerador Prendido Una relación Una mujer recién conocida Acelerador Entre más rápido mejor Ahora lo que uno aprende Es que no hay que soltar El acelerador Y meter el freno Hay que tener el freno A toda hora Cogido Para que no se vaya Ahora que hace uno Es de que primero Podrían más las neuronas Que las hormonas Ahora ya sabemos Quien es el que mandas Triste la cosa del infierno Caen Caen Muchas 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 Ahora Y eso que este país Es de los relativamente Sanos Que está consagrado Al Espíritu Santo Que ahora el 12 de octubre Se consagra A la Virgen María Que todavía creemos Que tenemos sacerdotes santos Y que tenemos que seguir orando Por la santidad De los sacerdotes Yo tenía una preguntita Y es sobre la Biblia Si realmente es la palabra de Dios Vean Los hermanos equivocados Dicen Nosotros Ante todos De los católicos No practican La palabra No creen en Dios Porque no No atienden Textualmente La palabra de Dios Ellos creen Que la palabra de Dios El texto de la Biblia Es una cosa Que cayó del cielo No Hombre Como vas a querer La leche Y odiar la vaca Escrita Por personas Ungidas Inspiradas Por Dios No hay duda No hay duda Pero ojo Ojo que es que la gente Equivoca Es que la salvación Está en la palabra de Dios Dígame Donde dice Que es que cada uno La puede interpretar Como sea Vea yo Leía Y entre más le llaman Me enredaba Es que la Biblia No es para que la interprete cualquiera Y no es lo que salva Cualquiera interprete la Biblia Al que está confundido Más lo confunde Es que la Biblia Tiene dos sentidos Uno textual Que hay que entenderlo tal Y cual se lo dice Y otro es un sentido figurado Alególico Parabólico Pues un sentido Que nos indica una parte Pero bajo palabras Que uno pueda entender Entonces lo que hacíamos nosotros Y lo que hacen los hombres Es siempre Entender al contrario Lo que debemos entender textual Lo entendemos como si fuera Figurado La Eucaristía Yo soy el pan de vida Eso es figurado Eso es un símbolo No textual Es el pan de vida Es el cuerpo y sangre de Cristo Y lo que debíamos entender En sentido figurado Dios creó Dios creó el cielo y la tierra Dios creó el cielo y la tierra No hay duda Pero lo creó Mediante leyes Mediante procesos No hay problema Entre evolución y creación No hay problema Hombre El hombre viene Del mundo El hombre no Ojo Que Charles Darwin Lo único que demostró Es que el cuerpo Tiene avances Y eso que Charles Darwin También No es que Eso es teoría No es que esté comprobado Porque se descubrió ahora El genoma Y los genes de una especie Los trae la especie Y son herencia de la especie Y eso no es Eso no se donan Ahí están Y esa es la especie Y ese O sea Y él no conocía eso Entonces es difícil De que una especie Se transforme en otra ¿Dónde está la herencia? ¿Dónde están los genes? Sería mentira la de genes Y eso está demostrado científicamente Ahora De que nosotros Vengamos del mundo Tal vez él demostró Proceso evolutivo No hay problemas Que Dios crea Mediante procesos Leyes Isaac Newton ¿Ves la ley de gravitación? Sí Pero Isaac descubrió la ley Cuando la inventó Ya había un ingeniero Que la hizo Que porque el sol No se cae encima de la luna Galaxias a miles de kilómetros Y eso no se choca Eso es casualidad Casualidad No sea bombe No sea casualidad Yo tirar aquí Que me he hundado Y que me caiga uno Pero que todo sea perfecto No es casualidad Eso es inteligencia superior No te negues a la experiencia de Dios Dios está vivo Gustete a vos O no te guste Creas vos o no Dios me imagino que se ríe Cuando uno dice No creo en Dios Entonces dirá Vea Una hormiga Diciendo Es que la herencia no existe Porque yo no lo entiendo Usted es el que tiene que cuestionarse Su estado Pero la herencia existe Que usted a la hormiga No lo le guste Ahora la Ya Ahora la Biblia La Biblia por supuesto Es inspiración divina Pero hay que entenderlo Y para eso está el magisterio De la iglesia Para interpretarla No cada uno a su antojo Porque cada uno se confunde Y entonces así Dándole el sentido figurado A lo que es figurado Y dándole el sentido textual Porque es que si uno entiende Todo el sentido textual Va a morir loco Hay materia para decir Es que Jesús dijo Que hay que perdonar 70 veces 7 Ah si entonces Lo dijo muy textualmente Perdonemos 4090 Y empecemos a grabar No hombre Sentido figurado Perdonar siempre Jesús finalmente Hombre Después de escuchar tu testimonio Para todos los que estamos aquí Escuchando Que nos diría O que mensaje Nos podrías dar A nosotros finalmente Para animarnos A seguir adelante Pero William Como para resumir Que es difícil Resumir un tema tan amplio En el mundo se vive bien Y se está bien Y se está bien Pero todo lo de este mundo Se termina Vanidades Todo se termina Entonces Por negocio Por mera inteligencia humana Debemos andar a los pies de Dios A los pies de la iglesia A los pies de la iglesia católica Porque somos privilegiados De tener Papa Yo desconfiaba mucho En el especial de Benedicto Yo decía Esa cara de él es como rara Distinta a la de Juan Pablo Que transmitía una carisma Con el solo rostro Y en una visión Se me apareció Juan Pablo luminoso Luminoso Y me dijo Yo soy el Papa Y se me fue Y yo Cuando preciso Lo entendí Él es el Papa Nosotros no nos debemos Fiar de apariencias humanas De carita Es que esto no es un reino De belleza Dios pone el perfume En el frasco Que quiere Y punto Entonces Benedicto es el Papa Sucesor de Pedro Y punto Y donde está Yo me la rodeo Y le pido Esa gracia Y una bendición Así sea por televisión Es el sucesor de Pedro En la iglesia Tenemos madre Tenemos sacramentos Muchachos Sacramentos El que se va Para el purgatorio Lo puede sacar El rosario La Eucaristía Lo saca El purgatorio El que no tiene Esas cosas Allá se quedó Es que yo no creo En la Virgen Yo hablo directamente Con Dios Soberbia Te estás perdiendo Vos Ella que va a perder Pierde un hígado Bueno Tengo muchos otros Que van a hacer Pero no es el que pierde Eso es soberbia Eso es como Yo ir a un restaurante Y decir Yo no como Si no me atiende El dueño del restaurante No sea bobo Hombre Que por eso te tienen Quien te cuide el carro Quien te lo limpie Quien es otro que sirve Otro que cocine No hay problema Hombre Aprovecha todo lo que hay No sea bobo No sea bobo Hombre Que bobo es el que Lo estás perdiendo Te estás perdiendo la gracia Tenemos sacramentos Tenemos Yo descubrí al bautismo Yo decía De pequeño Lo marcado Sin darse cuenta Sin saber si crea Pues hombre Gracias al bautismo Nos protege De ese primer pecado Esa tendencia Al mal que tenemos De ese alejarse De la santidad Y la justicia Que es el pecado original Gracias a la confirmación Recibimos por primera vez El cuerpo y sangre de Cristo Gloria a Dios Yo que comulgo diario Sé la diferencia La fortaleza Que da la Eucaristía Yo desconfiaba De la Eucaristía Yo decía Veo una vez ya De viejitos y de enfermos Y salen y comulgan Los jóvenes comulgan Y salen igual A la beber y a lo mismo Y a las mujeres Pero es que El asunto de la Eucaristía Es como el asunto de la fe No es una cosa colectiva Dios no es un tipo democrático Ah yo estoy con la mayoría No estoy con uno Y punto Con el que quiera Con la fe La fe sucede Como con la Eucaristía Yo que voy ahora El día con fe Que sé lo que es Ese milagro Eucaristico Recibo el cuerpo de Cristo Y siento como se transforma Todo mi cuerpo Como los pensamientos Malos que no faltan Van desapareciendo Están bajo el dominio mío Como hasta los sueños Que me embargaban Con mujeres Revolcándome en la cama Van desapareciendo Como ya no le temo Ni al mismo Satanás Ya no le temo Es que porque le tengo Que tener miedo Es que yo acaso Me hicieron para temblar Es que yo Yo Satanás cuando yo estaba Ya que salí apenas Yo estoy recién llegado A este campo De la obra de Dios Llevo cuatro Cinco meses apenas A nadie hablaba Hasta ahora Que me han contactado Algunas personas Cosa que yo a nadie Le he dicho A mi me pasó esto Videntes y cosas Que dispone el Espíritu Santo Me han dicho a usted Usted llama a Jesús Cuéntenos que le pasó Ya dije El Señor me mandó Yo a nadie le he comentado esto A nadie A nadie le he dicho Gráveme hombre Que yo quiero salir por televisión Todo lo dispone El Espíritu Santo Con gente que yo No conozco Yo a ustedes En estos caminos de Dios A nadie le conocía Tenemos privilegio De la Eucaristía De la Eucaristía Cuerpo y Sangre de Cristo Tenemos ese sacramento Adorable De la penitencia Es que yo no me confieso Con otro pecador Igual que uno Si usted va a ver al pecador O va a ver a Cristo Es que lo absuelve Es en el nombre de Pedro De Juan De Flavio O en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Entonces Ah es que yo no me confieso Yo me confieso Directamente con Dios No sea bobón Es que Dios salva No como a usted De la gana Sino como el dispuso Oye No le da pena Mostrarle hasta el londar Que tiene en la nalga A una muchacha Que recién se conoce No te da vergüenza Nada Te le mostras todo Y luego te da vergüenza Ir a decirle Sacerdote Yo soy un miserable Yo pues que Perdónenme Por Dios Somos esbubos Somos esconchudos No aprovechar lo que hay Eso es soberbia Eso es soberbia Soberbia humana Y la soberbia Lo llevó a donde yo estuve El que no crea en el infierno El que no crea en todo esto Es que yo no vine a convencer a nadie Yo no vine a convencer a nadie Es que el que no cree Ni las pruebas más contundentes Lo convencen Pero yo hablo es para los que Van a sentir la picazón Porque el que no cree El que cree Incluso las pruebas Ahí veces le sobran Tiene un interior Todos tenemos ese ser Espiritual interior Que sabe si no están diciendo Verdad o mentira Y cada uno está invitado Es a recorrer el camino Ahora El camino con Dios No es siempre fácil Es muy lindo Llora uno diario El camino con Dios Es contrario a lo de los hombres Los hombres no lloran Pues los hombres lloran Y mucho Tocados por el Espíritu Santo Los hombres abrazan A otros hombres con amor Y no son homosexuales No somos homosexuales Estamos enamorados Pero lógicamente enamorados De Cristo No es fácil La batalla sigue El maligno se me ha presentado El maligno El maligno te quiere asustar El maligno El maligno se me presentaba Hay veces Hay veces en sueños Hay veces despierto Abra los ojos Véame Un gigantón Horrible Y le decía yo Madre Hagamos arrodillar Este gigantón ¿Qué tenemos que temer ¿Qué tenemos que temer? Si andamos en victoria Andamos con la Virgen Andamos con Jesucristo Andamos con la Iglesia Católica No tenemos nada que temer No nos apartemos De la Eucaristía Del Rosario Y otras cosas Que el Señor Le va mostrando a uno Las oraciones De mañana De tarde De noche Y otras cosas Que lo ves llevando Y vamos en victoria Y no le tengamos miedo Al diablo Es un perro Pero un perro encadenado No hay peligro Vos no te metas En el arabo de él Y no te muerde No te muerde Yo le pregunto al Señor ¿Y por qué le permite Pues que nos tienta? Y yo porque Es que un soldado Sin enemigos ¿Con quién va a practicar? ¿Cómo conoce Sus debilidades? Por eso el Señor Permite los males Porque de los males Acá viene Hombre Desde que se endureció El corazón del faraón Mostró la gloria De él con prodigios Del mal saca bien Del mal saca bien siempre Por eso permite el mal Y a nosotros nos sirve Que nos tiente A mostrarnos Donde estamos fallando Que es la grieta Que es lo que nos duele Para reforzar Para no descuidarnos Porque si no nos mostrará Donde nos duele Es como el dolor La gente es enemiga del dolor Hoy en día esta sociedad Es enemiga del dolor Quieren todo rico Fácil No El dolor El dolor tiene su justificación Tiene cinco connotaciones Importantes El dolor Para el que anda abajo Para el que anda alejado Redención Como el sacrificio Del dolor más grande Que hubo en la humanidad El del hijo de Dios Redención No tenía por qué sufrir Redención por amor Entonces nosotros Cualquier dificultad Que nos llegue Bienvenidos Que es Nos van a llegar También nos da cáncer También nos da gripa También nos echan del trabajo Y también nos insultan Y primero yo iba al estadio A bolear una bandera Y me decían Ay ese si se divierte Ese si pasa bueno Hoy en día madrugo diario a misa Y me dicen Ese es fanático No señores No nos equivoquemos Fanático es el que sigue algo Que no sabe Pero el que se pone totalmente En las manos de un padre Misericordioso Hombre eso es el inteligente hombre Y el señor prometió William Para los que creen Dos cosas Que son muy hermosas Y que yo experimento La una aquí El dijo Que al que deje todo Padres, hermanos Y Por amor de él Y del evangelio Recibirán esta tierra El ciento doblado Yo estoy creciendo El ciento doblado Aunque al principio Todo el mundo Me dio la espalda Que yo me sentía Como una momia Me sentía Era raro El que me veía Era como que le huelera malico Me corría Los que antes eran amigos míos Ya les daba yo náuseas Ellos a mí no Porque yo ya tenía caridad Y hasta unas ganas de cambiarlos Pero ellos no me soportaban Todo el mundo me dio la espalda Hasta en la familia Los hermanos Que yo era la figura El pentachiste Ya no hacía ser el invisible Ya No le metemos a él Vamos de paso Pero me invito El buen hermano Wow Ese se volvió angélico Ese se aguevó Ese no es yervano Eso es muy duro O ese se embobó Ese se embobó Ese está yervado A mí yo ya Pasé a ser una momia Un invisible Nadie me tenía en cuenta Para nada Y para que me van a llamar Yo no quiero hablar Sino de Dios Y punto Gústele al que le guste Y si estoy con evangélicos Me gusta hablar de la Virgen Así se escandalicen Y dar testimonio Del poder del Rosario Así el otro Crea que Para sentarnos En una misma mesa Tenemos que respetarnos No respetemos Es que nosotros Respetamos la Virgen No hombre No respeta un policía Un tráfico La ama o no la ama No sea mentiroso No maneje en doble lenguaje La ama o no la ama Y punto Es que ustedes son idólatras Ustedes adoran imágenes Hombre Vos no cargas un billete Vos no cargas un billete Que a quien tenés ahí A Jorge Isaac A Garabito A la India No sé qué Imágenes Vos no cargas la foto De tu mamá Sos bobo Sos bobo ¿Por qué eso es idolatría? No hombre Si Dios no hubiera querido Las imágenes No hubiera dejado A la Verónica Su propio rostro Y no la hubiera dejado Tatuada En un santo sudario Que tienen por allá En Turín Donde se ve Toda la fisionomía De Jesucristo No sea bobo Hombre No sea bobo Que es que el que los creas No quiere decir Que estés en lo cierto ¿Sabe quién da la luz? Entonces escucho Hermanos equivocados Que me dicen Es que vea Allá llega el Espíritu Santo Nosotros nos sentimos calientes 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 Yo les digo En el infierno También es así Tranquilos Tranquilos Bueno entonces 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 ya para no alargar más Este testimonio Antes de despedirme Quiero dejar La dirección electrónica Por si alguien tiene Alguna inquietud Que de pronto Quiera profundizar En algo que yo Pueda ayudar Pueda servir En cualquier cosa Que pueda yo ayudar La dirección electrónica Mía es Jesús 709 Arroba Unde.net.net.co Por ahí podemos estar En comunicación Y luego de darle Gracias al Espíritu Santo Que nos permitió Estar aquí Congregados Aunque estos temas Para el maligno No les gustan En la noche Previa a esta Tuvimos Algunas Algunas Unos Desvelos raros Malucos Un sueño pesado El maligno No quiere que Descubramos El reino Pero aquí estamos Estamos en victoria Desde ahora Por siempre Hasta la muerte Si Dios nos lo permite Amén En el nombre del Padre Gracias